En este día me enfrentaré al reto de pasarme el Dark Souls 3 solo armas de puño, guantes básicamente hablando. Así que sin más tardar, ¡empecemos! Primero que todo, tenemos que crear a nuestro espléndido y bello guerrero. Así es, hablo de Roberto, el guerrero del Mewing. Y una vez creado nuestro avatar, nos enfrentamos al primer reto. Matar a Ludiscundir a puño limpio. Porque aún no tenemos ningún arma de puño, así que toca luchar. Bueno, claramente este intento que estoy mostrando es el final, y como podrás ver ya tenía dominado el parry para este punto. Y menos mal que lo tenía, porque el daño es un asco. No les avisé antes, pero para conseguir el primer arma de puño necesitamos matar a un jefe más que nos a hundir. Así es, hablo de Bord del Valle Boreal. Que curiosamente la única forma de que sea desafiante es peleando puño limpio. Pero de todas formas está complejo, así que explicaremos. Su primera fase es casi como si jugaras de modo normal. Te pones debajo de él y lo cagas a piñas. Literal, nada más. Pero, en su segunda fase las cosas se vuelven más complejas. Primero que todo, no puedes estar debajo de él porque te pegas hit. Y como verás, tenemos curas limitadas, así que eso es un problema. Pero por suerte le puedes romper la postura si le pegas en este momento. Y encima el daño es crítico, que por cierto. Si ven que mi daño es mayor del que tenía antes, es porque los puños escalan a la fuerza. Así que puedes aumentar su daño, aunque sigue siendo un asco. Ah, sí, si te interesa conseguir un anillo que aumenta las almas y un fragmento de estos, puedes hacer este hip que me salió la primera. Y bueno, después de todo este viaje de matanza a puño limpio, toca conseguir nuestro guante de guerrero. Así que tenemos que llegar hasta aquí. ¿Que cómo lo haremos? Pues muy simple. Simple corre y rueda hasta llegar acá. Bien, mi recomendación con el Cestus es que no lo mejoren mucho, porque lo vamos a cambiar por otra arma en un rato. Así que simplemente mata al árbol y mata a los vigilantes del abismo. Después de matar a los vigilantes del abismo, bajamos aquí... Eso es bastante daño. Bueno, bajamos otra vez y... Me huelchoteó. Mierda, esto va a estar complicado. A no ser... Vamos, Mimico. Tú puedes matarlo. Yo confío en ti. Nice. Con esta alma más un poco de amor por parte de mi brother, el futbolista, conseguimos nuestra arma final. Los puños del demonio. Los cuales tienen la habilidad de prender fuego al enemigo. Así que básicamente somos como una versión trucha de Scorpion de Mortal Kombat. No sería de Yukanka. Solo el culo. Bueno, ahora toca a la mayoría de los jefes más otras cosas. Y de paso, te recomiendo matar a los bichos de Titanita para conseguir al ma... ¿Qué carajo otra vez mandé algo en los backrooms? Bueno, hasta que matemos a los diáconos no podemos ir por acá, así que toca matar al mago de dos. Seriamente hablando de esta pelea, ¿qué es ese daño, amigo? Bueno, fue más fácil de lo que pensé. No sé si soy el único que no le gusta esta zona. Tipo, está lleno de enemigos horribles que encima te tiran hemorragia. Uy, ¿qué es esto? ¡Las putas madres se invadieron! ¡Mierda! ¡Corre, loco! ¡Tengo que abrir el atajo de la escalera! ¿Eh? ¿Acaso no me vas a matar? Muchas gracias por todo, Knight. Y perdón por tan poco. ¿Quién diría que sigue habiendo honor en este juego? Bueno, toca ir a por los diáconos. Sí, la verdad nunca entenderé esta boss fight. Siguiente está Kartus y ya sabes qué hacer con él. Adelantamos un poco en Irathil y nos rajamos el castillo Lothric para matar a la bailarina. No te doy ningún consejo porque no los tengo. Eso y que me trabés con este loco, así que haremos una retirada estratégica a Irathil. Para matar al pontífice y de paso al bicho este que se comió a Wendolin. ¿O era Wendolin? Bueno, no lo recuerdo. Y bueno, acá nos enfrentamos al primer problema de la run. Porque digamos que tenía una estrategia para hacerle más daño a Jorn, que era utilizar poder interior. Pero claro, digamos que para obtener poder interior tienes que abrir el gran archivo. Y para eso no solo necesitas matar a este tipo, sino que también necesitas matar al propio Jorn. Así que mala suerte, tocó matarlo a piñas y sin daño extra. Definitivamente una valga de pelea. Y encima Jorn no está hecho para matarse de esta forma y por eso su combo es re cualquiera. Pero tenemos que viajar al pasado antes de que lo mate. ¿Por qué dirás? Porque me salté como llamo Zoom más 5 en los puños del diablo. Y eso es porque tenemos que conseguir escamas a titanita y una losa. ¿Cómo lo haremos? Pues bastante fácil. Primero que todo tenemos que matar a Ozai. Ah sí, ignore la falda. No solo por facha que la uso, sino que también es para subir un poco la resistencia a maldición y que no me guayotee. Ahora matamos a estos locos y agarramos este gesto porque toca volverse el guerrero dragón. Después de meditar durante 15 segundos conseguimos la suficiente iluminación como para teletransportarnos a PICORCHIDRAGÓN. No hay mucho que hacer, pero en esta parte usé el golpe serio. Después de todo Roberto sigue siendo el aprendiz del pelado con capa. Vamos a Hubble y agarramos la losa y arrepiamos. Y pum va, más 5. Ahora regresemos al futuro. Pero Jorm cae después de 13 minutos de pelea. Anterior a todo esto ya había matado a la armadura de asesinos de dragones. Y claramente lo hice con falda porque acá respetamos la falla, gurises. Con todo esto nos toca ir a los príncipes sin susto... Digo, Lothric. Dios mío, tanta rueda en D4 hace daño al cerebro. Estos no son complicados. La única cosa que obtiene es que son recontra molestos. Tipo, en serio, amigo. Ya sé que no querés que me cure, pero dejadme tomarle el puto de estos. Una vez todo hecho, queda convencer a la guardiana de fuego que se tiene que dar con la flama porque es lo más cercano que voy a estar de hablar con una mujer. Jefe final. El plim plim plom me dice un coleccionista. Porque las armas que tienen vienen en edición limitada. Pero si has aprendido el arte de los puños para este momento, entenderás que las artes marciales y los jefes piden lo mismo. Dedicación. Y por eso mismo no podemos rendernos aquí. Después de todo, no importa qué tanto nos caímos enfrente de los desafíos del pasado. Siempre encontramos el cómo poder superarlos a través de dedicarnos a intentarlo una y otra vez. Después de todo, no tiene sentido una victoria sin esfuerzo de por medio. Y con todo esto aprendido, no hay enemigo que nos pueda hacer frente. Ni siquiera tú. So remember, no surrender. My divining moment. I will stand up, overcome my path. There's a difference to the end. If it takes forever, no surrender. Now or never, no I will stand up. I will stand up. Bueno, mientras dejo correr la cinemática final Quiero agradecer a todos los que estuvieron en esta saga directo de Zola Piñas Y también decir que en un tiempo me pasaré realmente el juego solo a puño limpio Creo que será un infierno para mi persona Pero bueno, eso es todo, así que buenas noches chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video